Otra vez ya de nuevo, ya pasó el año y ya de nuevo Navidad y tenemos de todo, la verdad que estamos con un muy buen stock como todos los años y para que puedan ver lo que necesiten, un gran surtido luces, un gran surtido en árboles un gran surtido en adornos, cintas, lo que necesiten, muchos adornos para puerta también lo que necesiten van a encontrar ¿Y qué es lo que más por ahí sale en esta época? ¿Qué es lo que el cliente recambia más frecuentemente? Bueno, el arbolito y toda la gente lleva, se vende mucho lo que es boa o para ser decorado, la corona del viento se vende también mucho lo que es cintas o algunas cositas para decorar y también adornos, todo el mundo le pone un arbolito nuevo o regala Exacto, ¿y el arbolito, el tradicional, vienen otros, digamos, otros modelos? Sí, vienen unos tipos arbustos, vienen otros que son de un material que es plástico pero que imita una rama bien verde ahora ya vamos a ir viendo todo lo que tenemos en árboles y la verdad que un modelo más lindo que el otro están los árboles y los tipos arbustos también Y en cuanto a adornos y luces también Sí, de todo ¿Sale más la luz LED? Se está volviendo mucho la luz cálida y se venden mucho las luces a pila porque la gente la verdad con la luz a pila lo que hace la puede poner si quiere en un alero, en una plantita en el patio envuelve un poquito con plástico el sistema eléctrico no tiene ningún problema que se electrocute Está bien que hay luces que son exclusivas para exterior pero son mucho más costosas Entonces, con luces mucho más accesibles uno puede tener un decorado en una planta y eso hace la luz a pila, lo permite sin tener problemas de electricidad Exacto Muchas personas visten su casa esperando la navidad y también para eso tienen opciones para la mesa, para las paredes Sí, para todo Los individuales navideños preciosos la verdad que han venido unos modelos hermosos manteles, todo lo que es la línea también son manteles lisos, clásicos que se pueden combinar con caminos, con individuales ha venido, entró todo ya para navidad ya estamos 100% equipados Bien, en cuanto a los precios en relación al año pasado Y la verdad, el luces, como compramos mucha cantidad casi no ha tenido variación los precios Los árboles ha sido un pequeño incremento Lo que se ve un poquito más es el incremento lo que es la parte de adornos navideños pero no es una cosa que sea el doble, digamos es un 20, un 25% a lo que aumentó todo en el año es prácticamente nada ¿Y ya está empezando a movilizarse esto de la compra? Muchísimo, muchísimo ya se han vendido arbolitos completos desde la luz, el puntal, las boas, los adornos, todo ¿Formas de pago? Las formas de pago, bueno por el momento hasta que se avisan las promociones de las tarjetas locales solo tenemos 3 cuotas después ya va a haber 5 y 6 cuotas 5 para Central y 6 a Argentina y bueno, después tenemos todos los planes con las tarjetas de crédito que recibimos todas las tarjetas inclusive Naranja, Cabal que a veces la gente tiene la duda si se recibe o no acá la estamos recibiendo Exacto, ¿y el horario de atención? Los horarios de atención ahora tenemos por ahora a la tarde de 4 a 8 pero ya la semana que viene cambiamos de 4 y media a 8 y media y siempre el 8, el 7 o el 8 va a ser extendido para que tengan comodidad para que todos tengan comodidad de comprar inclusive el 8 vamos a trabajar a la mañana y por la tarde